Yo recuerdo como éramos de niños, salvajes y risueños, traviesos y asumidos. Nos trepamos al río y a la sierra, con la ilusión despierta y el corazón movido. Yo recuerdo despeño la memoria, me empino y me despeño, pero duermo tranquilo. Todavía soy un descabrizado, cumplido y convocado, por un sol siempre olido. Yo recuerdo, yo recuerdo. Coronel. Teniente Coronel Galindo. No pensé que usted estuviera aquí todavía. Siéntese. ¿Le han hablado de esto? Un informe sobre la reorganización de las unidades que participaron en la ofensiva y la nueva creación de unidades que se mantienen en la zona de operaciones. Muy interesante. Pero, ¿se corresponderá con la realidad? No le entiendo. Usted es un oficial honorable. Un hombre de experiencia en las Fuerzas Armadas. Las unidades están concentradas en las ciudades. Ese asunto de que el presidente es ajeno a todo lo que sucede es algo que solo aceptan sus partidarios más ilusos. En realidad, él todo lo sabe. Sinceramente, me preocupa el tono con que usted aborda estos asuntos. Uno que otro, vimos y vivimos aquellos discretos encuentros entre los participantes en el golpe militar. Aunque yo no haya participado... A mí se me trajo tarde en la mañana. Cuando ya todo era un hecho consumado. Soy un militar. Me debo al cuerpo. Después, cuando el problema de la violación de los escalafones de clases y oficiales que terminó en la fracasada conspiración de hace dos años... Muchos de ellos eran alumnos de usted. Pues yo, a mi distancia, también vi los encuentros en los clubs de oficiales y polígonos de esos muchachos. Y a usted me lo está mezclando todo. No, no ve en mis palabras un tono conspirativo. Yo no me atrevería a ello. Usted es un militar honorable. Sencillamente estoy alarmado. ¿Alarmado de qué, Teniente Coronel? Del curso que están tomando los acontecimientos. Perdemos... Perdemos fuerza. Y eso es realmente lo que está preocupando... en los círculos a los que pertenezco. ¿Leyó el informe, Coronel? Sí, General. Ya hice algunos apuntes. ¿Preparó el parte para la prensa? Esperaba por el Teniente Coronel Zarejo. Hay puntos muy delicados. Es interés de la Presidencia que las cosas queden como están. Nada de informar combates como los del portón. Esperemos que se calmen los ánimos. Se comienzan a analizar con la banca, los hacendados, los industriales, nuestros aliados y los partidos de la coalición. Una solución definitiva. Una solución definitiva. Descansemos en ellos. Venga, los invito a un trago. Fueron muy pocos los de mi pelotón que aceptaron formar parte de la nueva columna. Pero con los que aceptaron me bastaba para disfrutar la nueva aventura. Después que el maestro se reunió con sus oficiales, quedó lista la plantilla de la columna. Darío y yo caímos en el tercer pelotón, al mando de Romelio. Era una persona magnífica y respetable. Un recio campesino que me trataba como a un hijo. Pero en el mando general quedaba el mismo jefe exigente, severo, parco y para colmo irónico. Pero al que amábamos y respetábamos como esos profesores que sus calificaciones, buenas o malas, están de acuerdo con nuestra conciencia. Con los incorporados a la nueva columna, se formó una escuadra. Pero permanecíamos dentro del pelotón para el abastecimiento y control. En realidad éramos más independientes. Yo más libre todavía porque dependía solamente de Romelio. Ñengo se había rajado como una porcelana. Hasta ahí llegaba su brío. Y nosotros contentos porque siempre entre los buenos hay una oveja negra. Eso está en perfecto estado, caballo. Y aparte, eso es tremenda arma. Ahí está la cuya como la niña de sus ojos. Me la das con todas las balas y las granadas. Me hace falta el garan porque me gusta tumbar aviones. Oye, no las de, compadre. Soli. ¿Qué estás haciendo? Craca, ¿con el consentimiento de quién tú vas a cambiar tu alma? No vas a tener mucho tiempo de hacer tu labor de fe. Vamos a caminar mucho y rápido. Tengo mi fe y con ella he vivido aquí. Disculpe, maestro, pero es mi fe la que me ha enseñado a andar por estas montañas. Y empuñar el fusil junto a los más justos. Él es bueno, maestro. ¿Y serio? Aunque bueno, siempre está hablando de lo mismo. Bueno, si es bueno. Y lo asiste la fe que dice tener. Eso lo veremos en el camino. Me acepta. Vas a estar en la escuadra de la comandancia. Te vas a encargar de los documentos y la cámara fotográfica. Ahora puedes irte. Mira, lo barito. Fe y constancia. ¿Cuál es el otro problema? Rolly. ¿Qué es de consagración? ¿Qué sabe quién le estoy diciendo, verdad? Rolly. Rolly. Y es ahí que volví a presentarme ante mi jefe con el paso firme que inspira el respeto. Vamos. Explica, maestro, la locura que tú vas a hacer. Te voy a cambiar mi carabina por un fusil GAR. ¿Diga para qué? Puedo dispararle con mayor precisión a los aviones. Que nos tienen giros a todos. Y estoy seguro que van a entrar en abundancia ahora. Claro, si usted me lo permite, comandante. Además, es una buena arma. Maestro, esta no es el arma que le viene mejor a un revigido como él. Puedo. ¿Puedo, comandante? Mire, váyase. Arriba, vete. Que tú no ves que el maestro te acaba de decir que sí, vete. No lo molestes más, vete. Está loco, maestro. No, los baritos, no. Esos muchachos de voluntad. Ya están distribuidas las hogueras. Llegó puntual. Están colocadas como le indicaste. Ni un metro más, ni un metro más. Llegaron los arrieros, con la tarde. Ocúpate de que vayan inmediatamente para el avión. Mira, hay que tener cuidado que no se espanten ni los muros ni el arriero. Sí, porque ver de cerca un avión impresiona a cualquiera. Ahí está. Arriba, andando. Andando que no podemos demorarnos. ¿Qué es lo que trae el aparato de ese país? El aparato lo que trae es bombones, caramelos, pastillitas de leche. Y todo lo que le vamos a regalar a los guardias. Dale, caballero, vamos, vamos. ¿Qué es lo que trae el aparato de ese país? ¿Qué pasa, Capitán? ¿Qué tal, Laraujo? ¿Algún problema en la zona? Estamos patrullando por allá atrás, por los lindis. Vaya, es lo suyo. Vaya, y es lo de los Figueroa. ¿Usted no sintió nada por allá arriba, Araú? Yo estaba en mi casa de San Fernando. Esto es como para volverse loco. No digo yo. Ya no se puede hacer nada aquí. Esa gente nos están grabando con impuestos sobre el café, sobre el ganado, sobre el arroz. Desde que pasó la ofensiva, parece como si todo esto fuera de ellos. Como si tuvieran un gobierno propio. Un gobierno rebelde. ¿Qué pasó ahora? Se tiró una avioneta. ¿Una avioneta? ¿Aquí? Nos habrán robado una de las avionetas de fumigación de mi arrocera. No, 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 no. Es un bimotor. ¿Fue por allá atrás? Ya le dije que a lo mejor fue lo suyo, lo de los Figueroa. La aviación lo localizó y estuvo ametrallándolo desde la madrugada hasta el amanecer. Está echando humo. Parece que lo incendiaron antes. Sabrá usted que yo no tengo nada que ver con eso. Mi causa es otra. ¿Quién nada debe? Nada teme, Araujo. Eso debe ser cosa de los Figueroa. ¿Y por qué no suben hasta su casa y cargan con ella? Porque ya no es como antes. Ya es muy difícil llegar al alto de los Figueroa. Va y se puede con dos compañías reforzadas con los tanques. Esa perra se alzó. Bastante golpe que tuve que darle a un colaborador para que me dijera que está enredada con el Teniente Benoel. Dios los cría. Todavía me quedan negocios por allá arriba. ¿Qué negocio? ¿De qué negocio usted habla, Araujo? No me diga que también es usted de los colonos que anda poniéndose de acuerdo con Dios y con el diablo. El ojo del amo, capitán, engorda el caballo. ¿Qué va? Yo no puedo estar jugándome la vida. Lidiar con estos alzados, abandonar a la mujer y a los hijos, para cuidarlo de semejante, sin ganarme un kilo. ¿Qué va? Yo le he facilitado dinero cada vez que usted lo ha pedido. Pero tengo café en los secaderos. Ganado que acabar de bajar para el llano. Ya me han confiscado como cien cabezas para su causa. Es decir, para repartirla entre los aparceros. Eso es lo que están haciendo con mi ganado. Tengo que subir, capitán Fontanela. A fin de cuentas, yo soy un hombre pacífico. Capitán, el VAI puede decirnos algo sobre sus campamentos y los lugares donde están apostados sus emboscadas. Yo también tengo mucho que perder, capitán. ¿Dinero, no? Claro. Mi asociación es con el gobernador. Con el senador por la provincia. Con el jefe del regimiento. ¿Qué va? Qué pérdida de tiempo. Ni ganamos esta guerra, ni ganamos dinero. Yo me estoy poniendo viejo. Suba, Araujo. Suba y arréglese. Y busque la forma de que usted no pierda lo suyo. Y nosotros el pellejo. Rolly. Que tú me iras a buscar el agua. Rolly. Rolly. Digo, que vayas a buscar el agua para la escuadra. ¿Y por qué yo? ¿Y tú no eres mi jefe? No. Tú, pero yo soy un superior. Tú no vayas, chico. Dale, soquete. Mira, Rolly. Hay que buscar el agua para el almuerzo. Y al que le toquen la lista. Es a ti. Pues mira. Que yo nada más obedezco a mi teniente y a mi capitán. Rolly, compadre, por favor. A lo siento es eso. Yo no puedo obedecer a un extraño. Yo no sé por qué al vagina es que le aguantan tantas soquetas. Rolly. Levántate. Y voy a buscar el agua. ¿Sabes lo que pasa? Que él cree que se gobierna. Claro, como está en un escuadrita independiente. Mira, compadre, vaya que los usan. Rolly. Rolly. Mira. Yo soy superior a ti. Tengo más edad que tú. Por lo tanto, me doy el respeto, ¿verdad? Te repito que te levantes y vayas a buscar el agua. Celso, y yo te repito que vaya que te asustan, viejo. Siempre estás metido en un lío distinto. Lo voy a matar con un perro. Lo voy a matar con un perro. No, chico. Por la cara que tiene el cascaré, me imagino que después de esta conversación va a tener que ir a la farmacia a buscar un medicamento para la maleza de estómago. ¿Algo te dijo a ti? No, yo nada pregunto. Yo soy chocer, nada más. Me basta y me sobra con lo que cada día me dice el periódico. Amar, ¿a ti qué te importa? ¿Tú estás en algo? Yo. Yo me libre. Yo, mira, Picaio, no es que yo sea intruso ni entrometido, pero como la cosa allá está tan grave. Ni quieras tú enterarte. Ni quieras enterarte tú de lo que se dice. No quieras tú saber lo que me dijo ese muchacho. Bueno, un embal de Cacare tiene esa cara de... diarrea. ¿Te habló de Roli, Darío? Ah, me habló un poco de todo. Los Alonso también. Bueno, los demás están malos. Bueno, los casquitos, que es como le dicen allá a los huérdios. Por eso tiene esa cara que tiene. Mire qué cangrego Cacare. Conseran ustedes a peso la docena. Fresquitos y vivitos. Mira, para cangrejar está la cosa. Está bueno, bueno eso, carajo. Por favor, chico. Llévalo al hospital. El hombre tiene que curarse. Lo veo preocupado. Maleza del tiempo. Del verano, quiero decir. Sí, porque ahora hay mucha gente por ahí así. Usted debería ir a la farmacia de Laureano para que le prepare un medicamento. Se nos va del pueblo. A usted también lo mandan para allá arriba. Laureano, ¿qué pregunta es esa, chico? Oye, yo soy un militar y voy donde me manden, chico. Aunque, a Dios gracias, que soy necesario en la caballeriza esa, ¿viste? Nadie quiere trabajar allá. Ahora ayuda a ese pobre soldado herido, que tiene miedo que se le infeste la herida. Arriba. Vamos. ¿Por qué lo trajeron para esta capitanía? ¿Por qué no lo dejaron en el regimiento? Si usted que es oficial no lo sabe. Usted es amigo, compañero del padre. Él es consagrino. Sí, pero tiene la lengua muy larga. Habla más de lo que debe. Me está asustando a la gente con su tontería. Tuve la oportunidad de hablar largamente con el jefe del regimiento cuando intercedí por usted. Usted bien sabe lo que pasa. Y yo sé bien lo que pasa. Lo traen aquí derrotado, herido, después de pasar mil trabajos tratando de ubicarlo en cualquier cuartel. No pueden y entonces lo traen para mi capitanía. ¿Me está asustando a la gente? ¿Me está metiendo miedo con lo que pasa? Oye, si usted quiere, yo hablo con el tipo y le meto miedo y él se cae a la boca, pero ya... Mira, Cadeneta, esto es cosa entre militares. Tú eres una fiera de coedo. Tu asunto es otro. Su intención es coadyuvar a la tranquilidad del pueblo, capitán. Estamos buscando una solución. Vamos de nuevo a las elecciones. ¿Más elecciones? Es la solución más patriótica. Los partidos de la coalición llevamos a un nuevo presidente. La patria primero. Bueno, ¿y... ¿Y Valentín el boticario? Quedamos en que ese era asunto suyo. Búsquelo. Haga de velorio y entiérrelo. Antes de que empiece la campaña electoral. Nos conviene a todos. Cadeneta. No te vayas. ¿Qué vas, Apericuado? Ahora usted necesita a mí. Ya están asomando por Punta Salina, capitán. La semana que viene... ...se los voy a servir a todos en bandeja de plata. Permiso. ¿Y son cangrejos de Punta Salina? ¿Del mismo Manglar? ¿De dónde van a ser, Fabiola? ¿Y quién los casó? Villaya. Yo los vengo por el pueblo. ¿Y tú estás seguro que son del mismo Manglar? ¿No serán de otro lugar? Mira que esa sociedad entre Villaya y tú. ¿Ustedes están como el negrito y el gallego? Oiga, Fabiola. Mira, donde yo estoy hay garantía. Si Picayo la mandó por los cangrejos, es porque él sabe que son de Manglar. Además, él no la va a engañar a usted. ¿Y dónde está él? Tuvo una carrera rápida. O un enfermo. No, pero ida y vuelta. Oiano. O vende los cangrejos. O atiende al rastro. ¿Cómo está usted, Fabiola? Yo bien, gracias a Dios, Laureano. ¿Y usted? ¿Y lo suyo? ¿Han sabido algo? Están bien, bien. Todos están bien. Les cuidan el negocio, no lo atienden. Laureano, esto es un dinerito extra. Yo me alegro mucho que toda la familia esté bien, Laureano. Son tantos los rumores aquí en el pueblo. ¿A usted se le ofrecía algo de aquí del rastro, Fabiola? No, no, Fabiola va a hacer una cangrejada para los choferes de la piquera. Mire, ¿por qué no se embulle usted y pone el pan? ¿Yo? ¿El pan? Nada, fue un chiste mío. Picayo trae el pan. Menos mal. Al menos me libro por un día del plato de comida. Laureano, y están bien. No han tenido problemas. Supongo que no, Fabiola. ¿Y el suyo? Todavía sin perdonarme. Parece que los muchachos están empecinados. En que todos los padres vivamos con la misma incertidumbre. Lo importante era que el momento de la partida se aproximaba. Después de la expedición aérea, el ejército había redoblado la vigilancia en los caminos. Pero la guerrilla se había nutrido con 70 fusiles y 20.000 balas. Listos estábamos ya, cinco pelotones. Un total de 142 hombres medianamente armados, calzados y vestidos. A los que ya nos comenzaban a llamar invasores. Darío había pasado a ser jefe de una de las escuadras del pelotón de retaguardia. Reunidos los hombres que definitivamente formábamos la columna, imperó la alegría. Nos volvíamos a encontrar los viejos conocidos. Los veteranos de combates, escaramuzas y misiones. El entusiasmo crecía. A pesar de que abandonaríamos dentro de poco nuestra querida sierra. Yo era en la lista de la columna el cuarto guerrillero de la tercera escuadra del cuarto pelotón. Al mando de Romelio. Va a ser duro, compadre. Tuve que entregar mi escopeta. Fue como entregar mi brazo derecho. Pero nada. Me convencieron. Rory. Me toca a mí hablar contigo. Qué bruto soy. ¿Cómo se dice, chico? Individualmente. Eso mismo. Mira. Yo creo que tú no tienes buen físico para guerrillas. Pero tengo voluntad. Pero no te me puedes quedar atrás. Porque si usted se me desperdiga del pelotón, me lo matan, compadre. Mira, piénsale una vez más. Por eso no vas a dejar de ser más hombre. Ni tampoco un buen rebelde. Ya tanta tranquilidad me aburre. Ya tanta tranquilidad me aburre. Teo. Por eso no me voy a conseguir parar. Luco. No me voy a conseguir sleweek. Por eso no va a ser Grandpad. No me voy a conseguir ir al final. ¡Gracias!